Bueno, me refiero a uno de sus clientes. Cuando lo divorciamos, ella sostenía un romance con uno de esos delincuentes que ella defendía. No, no, no. ¿Estás a la hora de llegar? Ay, me asustaste. ¿Dónde estabas? Con unas amigas. No te creo. Eso no es problema mío si tú me crees. Además, ya me tengo por qué darte explicaciones. No hables porque tú me... ¡Tú no vas a ningún lado sin darme una explicación! ¡Suéltame, Javier! ¿Dónde estabas? ¡Que me suelte! Ya te dije que no tengo por qué darte explicaciones. Yo no soy nada tuyo. ¡No! ¡Malagradecida! ¡Mira que estoy pegando, imbécil! ¡Dalina! 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 ¡Dalina, mamá! ¡Den suéltame! ¡Den suéltame! Señora, Javier, por favor, discúlpela. Lo que pasa es que ella está acostumbrada a llegar tarde a la casa, se reúne con sus amigas. Ven conmigo. Que tenemos que hablar. Escúchame bien, Armando. Si te vuelves a equivocar, te desaparezco. De la manera más dolorosa que a mí se me ocurra. ¿Entendido? ¿Está claro? No.